¡Suscríbete al canal! No tengo un instituto, pero tengo un doctorado en la calle. Necesito algo de capital para un trabajito fuera de la ciudad y me han dicho que eres el tipo con el que debería hablar. Me apunto. Por los sacias y el whisky. ¿De quién es esta casa? Nuestra. ¿Aún no tenemos nada? ¿En absoluto? En absoluto. Es un fantasma. Sí, creo que acabo de ver un... un robo. ¿En cuántos bancos podría remitir eso? Tengo que dar un golpe más. El último. Me está preparando algo. Larga vida a la reina. ¿Alguien ha visto a este tío? ¡Gracias!